este video va dedicado a la gente que se cree que no vale nada pero vale mucho vagabundo borracho y loco, el vagabundo borracho y loco no es aquel que no vale nada, vale mucho pero la gente no lo sabe, pero la gente no lo sabe y aquí va con mi hispanita Oscar no es mi hijo Brin, no, es mi pana Millade, también que me llame para vagabundo borracho y loco no me importa estoy bebiendo por esa mujer que ha destrozado todo mi querer y se ha burlado de mi corazón, no tengo amor si ella se fue, me abandonó y destrozó mi corazón si ella se fue, me abandonó y destrozó mi corazón y loco vale vieja paca, esa eres, como bien hoy estás toda la paca de la esquina la vieja paca es la esquina de las meses y las noveras porque, ¿por que estás toda esto? ay Salud a mi gente de Guayalti, la gente de la J, de la Q, de la K, de la F, de la D De la Universidad de Guayaco, de Chile, de la Universidad de Guayalti Tiran una fiesta de octubrita desde el que viene Ya se ha acabado ahora Me ven hasta morir Es que me da el corazón Es que me da el corazón de esa mujer Por eso quiero morir Si ella se fue Y abandonó Y destrozó Mi corazón Si ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón ¡Vaya! ¡Vaya, mija! ¡Vaya, mija! ¡Vaya, mija! ¡Vaya, mija! ¡Vaya, mija! ¡Vaya, mija! Un consejo que te digo yo, amigos huelgileños Si bebes, no conduzcas No fumas y vuelas Es que estás así, papi Es que estás así, papi Es que estás así Es mejor inyentarse que beber Porque estás muy bien ¡Vaya, mija! ¡Vaya, mija! ¡Vaya, mija! Tocándola a la Ay Lulia Es que me siento Un corazón En el que voy a morir Este chiquito es bueno acá también Que eso me esté pasando A mi Por eso quiero Hoy tomar Para mirar Si ella se fue Linda Ya no me voy a morir Me voy a morir No pasa nada te borras Mi corazón Para ser moneta Para el español Apaga Me voy a morir Me voy a morir Lo que yo hago es cuando Una dice apaga Me voy a morir No me voy a morir No me voy a morir No me voy a morir Me voy a morir No me voy a morir No me voy a morir No me voy a morir